John Corp John Corp Como forma de vida Vida perdida Por el paro y la rutina El día no existe Existe el mediodía Levantarme y preguntar Mamá que hay hoy de comida Y el puto estofado en mi cabeza No la culpo pero discuto Me excuso mamá Eso no es justo Soy un artista Que necesita descansar Y por la noche salir a inspirarme En cualquier bar Así que por favor mamá Me das diez euros Es la puta crisis Juro que te lo devuelvo luego Y que coño Valentine's Ni loco Yo solo compro John Corp Si con diez euros Tengo dos botellas tonto Y que jodan Mercadona Por explotar trabajadores Pero yo no trabajo Si que bebo whisky de pobres Y para robarlo no tengo cojones Llamo a mi amigo Rubén Y le pido que lo robe Juan Roch de jones Y esta noche toca olvidar Que me hago mayor Y a los recuerdos de mis confesiones Decir adiós Si te hablé de mi tristeza No lo quiero saber Mi boca sabe infierno Le vendí el hígado El diablo ayer John Corp Yo y mi yo y mi John Corp Me jodí el estribillo pero no pase nada una vez de otra estrofa Yo soy el típico beodo baboso, no bebo un vaso tras otro y me amorro tus labios carnosos Aunque solo dicen los babosos, yo primero te pido el permiso Si dices que no, paso, ya no te acoso Pero no me mires así, no sabes quién soy, soy el mejor puto en sí De ese planeta sería un honor para ti, que te follara las tetas No la lavarías en meses y luego ni ve y podrías venderlas Si no me pongas Coca-Cola en el whisky, quiero cola del Condis Tengo cara de Israel y brindo por Gaza, xerete por mis cancas turcos Que no pueden beber alcohol duro por cuatro duros Solía beber valentines hasta que descubrí el santo gría El whisky de marca blanca cagar mucho el día después Y ella está en la cama, espero que no lo oiga Pero John Corp no perdona, me cago en Mercadona y en Juan Roch Yo y mi yo y mi John Corp Yo y mi yo y mi John Corp Yo y mi yo y mi yo y mi yo y mi John Corp ¿Quién dice John Corp? Dice ron negrita, sangría, birra barata Vendida por la china de las ginas Soy un niño, un parásito parado, con paladar exquisito Pero sin presupuesto, sí que pásame el litro Y nunca vomito, pero sí que me duermo de pies Lo que tiene la voy a amo, abrazar la vejez Doble malta para ver doble, el doble de rápido Cuando se trata de birra me convierto en matemático Y sé que no voy a pagar diez euros por una copa Me da igual vivir en Barcelona o en Qatar Y me das garrafón, por eso lo compro yo Whisky Carrefour, discam y al parque Cervo Tellon Y en la disco salimos, con Mercé yo vuelvo luego Y le compro una birra a un Pakistán y por solo un euro Brindo por eso, por él, por la noche, por la hermandad Las cosas saldrán, ixala, viva l'Adam y viva Pakistán Yo y mi, yo y mi Pakistán Yo y mi, yo y mi Bollam Yo y mi, yo y mi estrella Adam Y quizás me multaran Pero y yo y el que va catalán Yo y yo y la estrella Galicia Yo y mi, yo y mi subeca Y mi Moritz y mi ETA Que jodan los putos Mossos y los Urbanos Dedícate a pillar el bolso de la vieja No me odies, Cercadona No me odies, Keisio No me odies, Juan Ron No me odies, Javier Trías Ay, que más da